Radio activo, 98 y media, Freak Nasty Él es una de las estrellas de la escena de los New Breaks, su música es igual que su nombre, pizarra y sucia Una presentación de los posibles caminos a tomar por el ahora conocido como Drum and Bass en el futuro Su debut es Freaks, Geeks and Mutilations Freak Nasty, en vivo desde el Dance Tent de Glastonbury 1999, por radio activo Freak Nasty 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 1899 por Radioactivo. Pregnancy. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.